Buenas, continuamos en el anexo segundo del vídeo G05 de seguimiento del personaje por la cámara. Continuamos para hacer que la cámara de tercera persona no se ocluya con los obstáculos. La técnica que vamos a usar es un sensor Ray que detecte los objetos entre el objetivo y la cámara de tercera persona y que acerque la cámara al personaje cuando haya alguna oclusión, poniéndolo delante de ese objeto. Partimos del fichero cámara ratón 1.blend, resultado del anexo anterior, que tenéis enlazado en los comentarios. Nos vamos a la vista lateral 3, la de vista right sin perspectiva, y seleccionamos la cámara de tercera persona. Abrimos el panel de propiedades, tecla N. En sus rotaciones ponemos 90 grados en el eje X para que esté completamente horizontal. Y pondremos también su posición en Z de Location a la misma que el objetivo que su padre. Para ello selecciono el objetivo y pongo el cursor del ratón sobre la Z de su campo Location y pulso Ctrl más C. Ahora vuelvo a seleccionar la cámara de tercera persona y con el cursor del ratón sobre el mismo campo Z de Location pulso Ctrl más V. Hemos puesto la cámara alineada con el eje Y del objetivo, pues en esa dirección vamos a lanzar el rayo del sensor Ray. La cámara en esta dirección está a 4 metros y pico del objetivo. Tenemos que adaptar los ángulos límite del giro vertical de la cámara de tercera persona al haber movido su posición respecto al personaje. Seleccionamos el objetivo y nos vamos al editor lógico que lo maximizamos. Expando el actuador mouse del objetivo. Sus ángulos de giro están entre menos 30 y 30 grados. Pongo el máximo a 60 y el mínimo, por ejemplo, a menos 1. No debe de tener 0 porque parece que 0 significa no limitar la rotación en esa dirección. Minimizo el editor lógico y voy a la ventana 3D donde lanzo el Gain Engine. Pulso 3 para ir a la cámara de tercera persona y compruebo que funciona la limitación de los ángulos. Salgo del Gain Engine y continúo. Voy a añadir un objeto en la posición actual de la cámara de tercera persona para que choque contra el rayo del sensor Ray y marque así la distancia máxima a la que se pone la cámara de tercera persona. Tendré que moverlo con la cámara si quiero cambiar esta distancia por defecto. Con la cámara de tercera persona seleccionada pulso mayúsculas más S, cursor to selected. Ahora mayúsculas más A, mesh, plane para añadir un plano. Con el plano seleccionado entro en modo edición y roto todos sus vértices 90 grados por el eje X. R, X, 90, intro, para ponerlo vertical. Salgo de modo edición. A este plano le hago hijo del objetivo para que se mueva con él. En el Outliner añado la selección, mayúsculas más botón izquierdo, objetivo. Y en la ventana 3D pulso CTRL-P y elijo Object. Expandiendo en el Outliner vuelvo a seleccionar el plano. En sus propiedades físicas le hago Static, Ghost e Invisible para que no influya ni en la física ni en el rendering. Ahora vuelvo a seleccionar el Empty objetivo y me voy al escritorio GameLogic. Simplemente me voy aquí porque tengo una ventana de texto. Tenéis enlazado en los comentarios el script Python Camera.py que vamos a usar. En la ventana del editor de texto damos al botón Open y cargamos el fichero Camera.py. Este fichero contiene, aparte de la inclusión de símbolos iniciales y las líneas de código necesarias para acceder al objeto propietario y la escena, unas declaraciones con los nombres de la cámara y el plano de distancia máxima. Si vais a usarlo hay que asegurarse de que tiene los nombres correctos de los objetos que utilicéis. En mi caso son Plane y Cámara 3A. El nombre del sensor Ray por defecto es Ray con mayúscula R, pero si cambia también hay que ponerlo aquí en esta línea. Finalmente lo único que hace es que si el rayo impacta con algún objeto, que va a ocurrir siempre cuando le pongamos suficiente distancia de alcance, porque al menos topará con el plano, copia a la cámara la posición en el mundo del punto de impacto y acerca un poco la cámara al objetivo restándole una pequeña cantidad a su coordenada y local. Vuelvo al escritorio Default y maximizo el editor lógico teniendo seleccionado el Empty objetivo. Le añado un sensor Ray y le activo el disparo periódico para que lance el rayo cada cierto tiempo, en principio todos los frames, dejando ahí cero. Debe de tener el rayo en dirección Y por la forma en que hemos construido este modelo. Se llama por defecto, como hemos dicho, Ray. Importante. Le pongo por alcance en Range, en rango, 5 unidades para que llegue al menos hasta nuestro plano, que está a 4 y pico como hemos visto antes. Este rayo se lanza en la dirección Y local del objetivo, con lo que cuando el objetivo gire con el ratón, la dirección del rayo girará en la dirección adecuada en la que está la cámara. Le añado un controlador de tipo Python en modo por defecto Script y selecciono el script Cámara.py. Conecto Sensor y controlador. Para probar si funciona, voy a hacer append del pequeño escenario incluido en el fichero Laberinto2.blend creado por los alumnos en el proyecto Super Bowl Balance. Pongo enlace al fichero y al proyecto en los comentarios. Voy al menú File, elijo append y voy al fichero Laberinto2.blend donde en la carpeta Object cojo el objeto Laberinto2. Voy también a aumentar la velocidad de movimiento del personaje. Selecciono el avatar y voy al editor lógico que lo maximizó y en su actuador Motion, Avance, lo expando y aumento la velocidad en Y de menos 2 a menos 3. Minimizo otra vez el editor lógico y vuelvo a la ventana 3D donde lanzo el Game Engine poniendo la cámara en tercera persona, tecla T. Ahora, al moverme y girar el ratón, la cámara se va acercando para evitar que quede tapado el personaje por las paredes. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.